Hola queridos amigos y amigas, bueno me preguntan porque hay deportistas que no se manifiestan en este caso por ejemplo el estallido social que vivimos acá en Colombia desde el 28 de abril y por redes sociales muchos han expresado de los seguidores inconformidad en que deportistas representativos no se manifiesten a favor o en contra del paro. Desde el área de la psicología deportiva nosotros desde la formación siempre tratamos no solamente entrenar la mente sino también el comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros por medio de las asesorías que nosotros damos explicamos que ese es un tema que es muy delicado, la religión es muy delicada, hasta hablar del mismo fútbol local es delicado, de la música porque genera poca empatía entre los mismos compañeros, malestar, un ambiente dentro de camerinos que no es bienvenida. Entonces debemos de respetar los pensamientos y las diferencias de todos nuestros compañeros. Ahora bien, cada deportista es autónomo en poder expresarse, por ejemplo lo que estamos viviendo acá en Colombia, lo pueden hacer. La mayoría son adultos mayores de edad y pueden expresarlo de una manera o no. Lo que sucede es de que justamente al estar de acuerdo o no estar de acuerdo pues se pueden llevar digamos seguidores que se molesten por estar de acuerdo. ¿Cómo se pueden llevar seguidores que se molesten por no estar de acuerdo? Entonces muchos deportistas más bien lo que optan es por guardar prudencia, por callar, pero sin duda alguna yo que conozco a muchos atletas de gran élite como también atletas o deportistas que están en formación, ellos también como colombianos sufren. También como colombianos están preocupados. Obviamente como colombianos quieren un mejor país. Obviamente ninguno está feliz por lo que mueran manifestantes. Ninguno está feliz porque se destruyan digamos en el caso del mío o en el caso del Transmilenio. Por supuesto que no están felices porque se se golpea a un policía o tampoco estamos felices porque hay muertes, pues hay también mutilados perdiendo un ojo, desaparecidos. Hay también denuncias de violaciones. Entonces es muy pero muy complicado manejar este tema en el ámbito deportivo. Entonces muchos de ellos su mejor manera de expresar o en su mejor manera de protestar es dando de todo en sí mismo y llevando la tricolor, la bandera amarilloso y rojo a cada rincón y haciendo el mejor papel posible. Entonces nuestros deportistas por supuesto que nos representan, nuestros deportistas por supuesto que les duele lo que lo que viven no son apáticos, simplemente manejan la prudencia respetando si por ejemplo están de acuerdo o no o no están de acuerdo con lo que está sucediendo acá en Colombia. Pero sin duda alguna sufren, sufren también. ¿Por qué? Porque los deportistas también son seres humanos.